Desde el comienzo de la construcción del Paso Express, los vecinos de la obra pidieron que se revisara, perdieron la tranquilidad muy pronto, incluso en lo referente a sus propias viviendas. Hoy las reparaciones vuelven a poner en riesgo no nada más su seguridad, sino también su patrimonio. Cheque. La famosa cartera de Paso Express que nos vino a dañar totalmente aquí nuestras viviendas. Así como Don Trinidad, son muchos los vecinos que a lo largo de los 14.5 kilómetros del Paso Express padecen la obra. No se sienten beneficiados. Su casa quedó al borde de la barranca. Es peligrosísimo para... Sale mi familia, mis hijos salen a la escuela. Tengo una niña descapacitada que la saco con silla de ruedas que hasta la fecha no la puedo sacar porque está feo la salida. ¡Sale así ya! ¡Sale así! Tienen minutos de trabajo con Protección Civil de Cuernavaca. Cuando fue inaugurado el Paso Express hace tres meses, perdió la esperanza de ver terminada la barda que le prometieron y la reparación de las grietas en su casa. Otros cinco vecinos se encuentran en una situación similar. Ellos incluso se reunieron con el cesado José Luis Alarcón EZ. Sí, hay dos que ya están casi casi en el talud y se está cayendo lo que viene siendo el concreto lanzado. Otras están sumidas, que si pasa un accidente, o sea, están abajo de lo que viene siendo el muro de contención, si choca un carro, cae en la casa. Esas no son las únicas casas afectadas. Ese arco casi se cae, esa casa está volando ahí en el lado de la pista. Quedaron que la iban a tumbar, vinieron nada más a tirar la loza y creemos que es un peligro latente para la autopista porque pasan los carros a toda velocidad. Son varios los puntos que deben ser revisados, denuncian los vecinos. Se cayeron dos postes, les pasó un transportista y como no cabe, porque hicieron el puente más estrecho, tumbó varios postes, nos dejaron sin luz, casi se le cae al vigilante de aquí en la unidad los postes de aquí atrás. Con el socavón abierto, la semana pasada, saben que toda la tensión se encuentra ahí y no saben cuándo sus necesidades y riesgos tendrán solución. Con imágenes de Gerardo Rivas, para Imagen, Abraham Nava. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.